Buena de mariachi juvenil de Colombia Me quiere mucha compadecerte de mí Buena de mariachi juvenil de Colombia Que lo siga cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga en la vida Y cuesta las malditas Cha, cha, cha Ahí vamos a tomar una canción Vamos a verte con emoción su cumpleaños Vamos a decirle por amor Que nos felicitamos Y que si no cumpliéramos ya más Que la virgen te viene que volver Que de mi parada de mi vida me faltará Eso, eso, eso Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esa gran bendición Bendición de mamá 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 Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Hay que yo te pide Y te deseo mucha felicidad Y fuerte el aplauso Que se escuche para ella Sí, señor Bueno, seguimos de hermosas canciones Vamos con nuestro especial para ti Que se titula Es mi madre Y dice así Yo tengo a la mejor obra del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella no me cree Que ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Ella está tierna Y hasta mi vida Ilumina Solo ella Está culpada De paciencia Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Yo le canto Mis canciones Para agradecerle No me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Fuente de aplausos El señor Yo le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre Que le grita Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Dentro del corazón Mi madre Si está querida Es como orden y pensó Como el amor De Dios Por eso Vamos a sacar Este diario El señor Que le grita Para생id Quiero sentirte madre, tu amor es tan grande, tu amor es de Dios. Ponga el alma a ese gallo, para cantarle a mi madre, yo no necesito que sepa el de mayor. Despierta madre, que le traigo esta herida, traigo el sentido de emoción a mi corazón. Mamita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canación. Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo me interesa en esta vida, madrecita querida. Despierta de ser, quiero llenarla de besos y de flores, como los mis amores y las mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle, mi amor a todos los días. Claveritos con amor, perfumados de alegría, en mi corazón les pongo, linda madrecita mía. Y siempre es como el sueño que en mi cerebrero, en mi corazón les pongo, linda madrecita mía. ¿En dónde? No necesito mirar Que alguno por amor No tiene gente que en ti soñar Fuerte un aplauso Seguimos con las canciones bonitas Si de pronto quieres escuchar alguna canción en especial Por los hijos ¿Ya te sigues? ¿Ya? ¿Es mi madre ya? Siga Noches Noches Apaguen la luz Porque no hay luz No necesitan No se quitará No se quitará Seguirá más bonita No es que cantamos y felices Estamos en este tu día Que perfectaremos Toda la noche Viva la que te guía Demos un abrazo Feliz Demos un abrazo Por mal Que no se sea para ti Para nosotros Si ya No hay quien No hay quien No hay quien No se quitará 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 Un aplauso Aplausos Clear Si ya Aprenden la luz Si queremos No se quitará No se quitará No se quitará Aplausos Con forma que no nos va a bailar para nosotros Ni la cosa ni quiere, me va a bailar ni quiere No me va a sentir la cosa que nos vas a invitar Un bonito aplauso para él, que se escuche muy fuerte Seguimos con las canciones bonitas, con mucho cariño para ti Un aplauso, vamos a ver Vamos a ver eso, Felice, ¿sabes una cosa? Para ti con muchísimo amor y con muchísimo cariño Saludos a Dios Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni perro sonido o brosa Quizás de una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Te quiero madre hermosa y te entrego en esta rosa Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa 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 Y arriba esas palmitas que se escuchen Eso, 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 arriba Va, 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 va Mirar tus lindos ojos Mirar tus lindas formas Todos dicen Ay, a ver Ay, a ver A ver, como que Chabela No, señor A ver, otra oportunidad Vean que casi la hace llorar y todo Ay, a ver Eso Y a Chabela Que no me quieres Darme 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 Tu docis De fuerte Ay No hay piedad, hay piedad, hay piedad Es el nombre que yo llevo Y la forma, cha, cha, cha Inicia María Chí, Julio y Colombia Yo quité hace mi noche Yo me duermo y despierto Y en mis sueños tengo tiempo Y ella dijo, hey, 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 piedad, ay piedad, ay piedad, ay piedad, es el nombre que ella llevó. María Chico, ay, ni tengo no me voy a bailar, va. Que lo bailes del perro, que lo bailes del ajo, que lo bailes bajado, que lo bailes jugado, 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 jugado. Que lo bailes del perro, que lo bailes del ajo, que lo bailes bajado, que lo bailes jugado, 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 jugado. Bueno, ahora sí, vamos a intentar hacer el zapateo mexicano, te vas a hacer acá, mirándose la camarita hacia allá para que todos te vean. Y dice, María Chico, en inglés colombiano, el zapateo, listo, va. Igualito, sí, señor, y ahora vamos con el baile del perrito. Y dice, María Chico, en inglés colombiano, el zapateo, el baile del perro, que lo bailes de ajo, que lo bailes bajado, que lo bailes jugado, 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 jugado. El baile del perro, que lo bailes de ajo, que lo bailes bajado, que lo bailes jugado, 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 jugado. Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto, en mis sueños, estoy contento y te digo, a ver, fuerte, ay piedad. ¡Ese aplauso para ella, que se escuche! ¡Sí, señor! Bueno, bueno, que buen momento de las palabras. Pero quiero saber, ¿qué le tienes que decir a tus hijos en esta noche? ¡Sí, señor! Hola, no, pues que hijos hermosos, que los amo, que son mi vida, ustedes saben que son la bendición más linda que Dios me ha dado. Oye, son el amor de mi vida, el amor de mi alma. Los amo con toda, con todo, con todo, con todas mis fuerzas. Oye, mil besitos. ¡Bravo! A ver, muchachos. Yo lo escribí, todo. A ver, yo la canto. Yo lo que me sale en la lágrima. No, 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 yo le hice. Estás linda. Pues, bueno, yo la voy a cantar. Él la va a cantar, se la va a leer, así como le he editado. ¿Pero es súper linda? Por favor. Madrecita, en un día como hoy, le compongo esta canción con todo mi corazón. Para que veas cuán grande es mi amor. Madrecita linda, eres tan bonita, tan hermosa, tan bella como una rosa. Y por tenerte, aún, mi vida goza. No soy el mejor hijo, pero me acuerdo por salir adelante. Y soy como un gigante, defendiendo lo que me inculcaste. Los valores, los principios, todo eso lo llevo conmigo. Le doy gracias a Dios. Por darme una maleta con tanto esplendor y con tanto amor. Que a pesar de mis errores, llenas mi vida con colores. Y eres la única que sana todos mis dolores. Con esa sonrisa tan radiante, tan brillante. Que me vuelve fuerte, impotente. Ya que sueño con darte algún día todo lo que te mereces. Y porque de una vez, en pocos meses. Ya que tú me cargaste en tu vientre, siempre tan valiente y tan fuerte. Y me pone la sangre caliente a veces querer rendirme. Pero miro al cielo y Dios me dice, más inteligente. Porque tienes una madre por la cual luchar. Como ella luchó por ti. ¡Ay, tan hermoso! ¡Bravo! 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 Pues, tú sabes que siempre nosotros, desde mi niño, siempre decimos ser muy niños. Siempre te hemos querido con nuestro corazón. Eres lo más importante que tenemos. Siempre te hemos amado, siempre te hemos respetado. Así seguimos haciéndolo. Y pues, este había sido, pues, no sé cómo hacer por los objetivos de pequeñitos. El querer darte una serenata, el querer tratarte como te mereces. Pues desde niño, desde niños no habíamos podido, pues, hacíamos los detallitos y todo. Pero, pues, ahorita que ya tengamos con qué empezar así, ya te vamos a tratar como la reina que eres. ¡Ay, tan hermoso! ¡Bravo! 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 ¡Qué bendición, ¿cierto? De hijos tan lindos que Dios, Dios me perdió con esos hijos tan lindos, ¿cierto? ¡Qué bendición a ustedes! Muchas gracias, que están muy lindos, pero bueno, vamos con otras. Bueno, bueno que quieras escuchar. Tenemos más de las mujeres divinas en tu pelo, la avenida bendita, el camino de la vida. Te lo pido, por favor. El camino de la vida. Bueno, el camino de la vida. Para todos ustedes, esta hermosa familia. Gracias, señor. 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 Salve, con gusto. Salve, con gusto. Salve, con gusto.